Estamos parados en el puente de 1910 Ahora estamos como puente de los enamorados ¿Qué? ¿Cómo fue el nube? No, está lleno de gente Por acá todavía pasa agua Para el paraíso agobotable ¿Ven qué maravilla? Este es el 1900 como le dicen ¿Ya? Aproximadamente son 11 puentes Los que hemos recorrido hoy día Otros son más chicos Este es el principal Nos encontramos en el En la toma de aire Que está unos cuantos kilómetros más allá Con dos señoras Y nos contaron que en este puente Se suicidaron tres chiquillas Y acá vamos a ver una niñita Que son los dos Que son una que está acá Y los recuerdo Esa que está ahí A ver Esa agua que pasa Es desval Y está contaminada Antiguamente la gente de la silla Se venía a bañar acá La niñita Te recuerda a las Tres chiquillas Acá con un piñón Y esto seguramente Esto es producto De algún aluvión Que están Estos troncos Ahí Me les gusta Como que va a aparecer Un ruendo 1900 Una maravilla Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video